A ver, nosotros hemos, en los días pasados, estado midiendo los signos vitales de los bloqueos de carreteras, que todos son actos delictuales y subversivos, porque subvierten el orden, porque ponen en peligro el cuerpo, vida y salud de las personas, destruyen la propiedad pública y privada. El bloquear una carretera es un acto delincuencial. Peor aún si se disfraza de una reivindicación gremial o de un acto de protesta, cuando no protestan por nada en específico, porque no hay caras visibles y porque son, a la hora de la hora, gente que está azuzada y violentada por fuerzas de extrema izquierda y financiada por poderes oscuros de narcotráfico, tala ilegal, contrabando y un mundo informal que tiene un poder sideralmente grande en términos económicos, minería ilegal, tema que no tenía Abimael Guzmán de su lado, ni Víctor Polay de su lado, en esta proporción, porque narcotráfico siempre ha habido. Pero esa alianza maligna de narcotráfico, tala, minería, que se está dando ahora con fuerzas subversivas, es realmente hiper peligrosa y hay que acortarla de raíz. Tema que va a demorar meses o años, ¿correcto? Entonces, lo que está pasando en el Perú es hiper grave. Sí hay terrorismo, sí hay MRTA, con otros nombres, sí hay sendero con otros nombres, con otros pelajes, con organismos engubiertos que han tenido de aliado al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por un año y siete meses. Ministros, viceministros, poderes públicos de toda índole, como las subprefecturas, han sido infestados de gente aliada al terrorismo. Porque tú puedes pecar por hacer o por no hacer. Y desgraciadamente eso es algo que nosotros estamos sufriendo en este momento y que la gente todavía no aquilata como debe ser. Lo que ha pasado el fin de semana con los siete efectivos policiales ha sido un remesón, pero dudo que sea todavía un punto de inflexión para que el común de la gente entienda, ¿no es cierto? La masa, la inmensa mayoría de la gente, no solamente la clase dirigente miope del Perú, la gremial especialmente, que estamos ante una amenaza terrorista. Para que les quede claro, lo de Madre de Dios no debe volver a repetirse y debe solidificarse la liberación de Madre de Dios. Porque van a intentar otra vez los ligados al narcoterrorismo y a la tala ilegal y a la minería ilegal volver a financiar estos bloqueos para hacerle daño a Madre de Dios como se lo siguen haciendo a Puno.